El perro, Annette Smith. El perro. Mira. El perro está caminando. Mira, el perro está caminando. Mira. El perro está corriendo. Mira, el perro está corriendo. Mira. El perro está sentado. Mira. El perro está sentado. Mira. El perro está saltando. Mira. El perro está saltando. Mira. El perro está cavando. Mira. El perro está cavando. El perro está bebiendo. El perro está bebiendo. El perro está bebiendo. El perro está bebiendo. Mira. El perro está comiendo. Mira. El perro está comiendo. El perro está durmiendo. Mira. El perro está durmiendo.